muy buenas a todos solito esto en este mi canal estamos en el de fin y voy a mostrar cómo conseguir el escarabajo de oro vale en la cueva abandonada vale este accesorio lo que no va a hacer es dar más entrega de runas sobre todo lo un 30 por encima de un 30 por ciento por ejemplo enemigos que nos daban mil y algo ahora nos dan casi de unas cercanos a mil 380 vale vale aquí hay utilización no voy a explicar qué hay que hacer vale ayer en el debajo del mapa hay un submundo hay que ponerse la daga vale a dos manos y es para mirar el e2 y entonces en conseguir un accesorio que me protege más porque debajo del mapa hay un submundo que esos son los verdaderos eso sí que son los verdaderos fijaos esto que he hecho no lo hagáis vale porque he rodado y ahora me está entrando la corrupción porque me de los pies la tengo en todo el cuerpo en todas las vestimentas en toda la armadura y me está entrando en medio de bajar en que está subiendo estoy fuera fijaros y qué pasa que si ya vais con la putrefacción pues se va a complicar vos vaya a estar más viales o vaya a llegar sin viales y son dos voces que no son difíciles pero se pueden poner tontos vale se mueven rápido y son un poco agresivos de dificultad de vida no tienen no tienen bastante porque es que estoy aquí con la chica tona a más 8 ayer la tenía más 7 y este es un mundo la 25 enemigos que se me juntaron en el submundo porque debajo del mapa para que sepáis hay otro otro sub mapa vale y es muy tocho y ahí sí que están los poses de verdad y yo con la chica tan a 7 me hice una zona de esas vale al principio había se me juntaron 25 enemigos muy duro esto lo que tiene que hacer deslizar el espameo de l2 de dos manos que no hacían los del sol 3 los comadrejas del pvp que cuando iban a morir que no hacían eso para no ser inmunes pues eso lo que hay que hacer vale qué pasa que al delifarse no va a entrar tanto la putrefacción vale pues sí como decía de conseguir un accesorio que me da inmunidad bueno me da bastante inmunidad muchas cosas vale el asesorio es buenísimo bueno ahí hay un tipo que no merece que te mete veneno pues nada lo tengo con estrategia evitaros e intentar llegar a la albos a los poses con los máximos con los viales enteros si es posible y hasta yo creo que sí que en esta cueva en los lados hay varios caminos que podéis coger que hay algún objeto de de esto bueno que está bien algún accesorio alguna arma me suena pero bueno no hace falta bailo coge y os morir y ya está vale no sé lo que hay allí lo he marcado pero ya parecerá así y retas yo no lo entiendo como con armas a más 18 que van alguno no pasan esas zonas porque es que con yo con la arma más 7 lo paso no lo veo excesivamente difícil así que me salió un bosque era bastante dura fía buf lo que hacía bueno ya lo veréis alguno pero está debajo de todo el mapa y panteón inmenso y objetos bueno que ya no tengo ahí el vídeo ya lo mostraré saber si tengo ahí contenido yo normalmente veo algo interesante grabó no lo veo bien lo que es si es una rata que no lo veo bien así vinieron con flechas porque ya no tenía flechas se van acabados es una pero que es una planta de aquellas si es mejor y corriendo pasar de todo y corriendo allí hay un enemigo no estoy viendo si los que hacen veneno no sé si lo voy a matar no es que no entra apenas caras veis que no apenas entra porque se dedica vais por aquí por la derecha pasamos esta gente veis pues el accesorio que tengo tiene protección a veneno y a la putrefacción pues lo que más te dejo dentro el juego prácticamente bueno sí que hay algunos posee que tienen el arma puesta con aquello bueno como se llama frenes y que te meten te meten locura locura que te meten el efecto es amarillo vale y también están de agua no te sube a tope saber bueno habéis visto me desequipado el desequipado del arco y la laguita para que juega más rápido para llevarlo justo sabes no no voy a quiero rodar bastante rápido venga el lío yo tiré los levitos y ya también la siguiente graniga no espero escapar mal asunto mía me tiré por 3 acción del tiro fijaros ya me va bajando la vida esto que nos pase si un gancho esa no me esperaba que fuera esa cubre con las dos armas vale el elemento este hay que rompí ahí la guardia pero me va bajando la vida sin que me dé me va bajando y me dan algo pues ya la vida sin tener me va bajando es que me ha metido en putrefacción me ha metido en el discos esto es como los discos de krill y el dragon ball el lo vitro ahí aguantando bueno, mejor que nos pase, porque yo entre la putrefacción desde el principio, el combate ya mal, porque va a gastar más viales, porque va bajando la vida, 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 bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, venga, un accesorio menos, a la saca, a ver que por aquí no se ve nada, trabajando la vida, si es que me entra bien, en ese submundo vi hasta un mercader que vendía cosas interesantes, lo que pasa es que no llevaba alguna suficiente para comprarlo, porque precisamente barato no era, y había varios bosses, pero sin, bueno, algunos se pueden matar con estrategias, metes uno que te quitaba como rocas, mira, uno estoy con putrefacción, eh, sí, 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 qué pasada, bueno, vamos a empezar, que se quite, que os muestro el accesorio, veis este que os digo yo, que os da inmunidad, vale, una pasada es accesorio, y aquí tenéis el que manda a la hora de, para tener más, más lunas, sí, cálculo eso, como he dicho, un 30 por encima, un 30 y algo por ciento, además, no está mal, para vos estos ocho no lo podemos poner, bueno, voy a mostrar cómo llegar a esta cueva, la cueva abandonada, vale, sabéis la zona esa que se ve el muro este en llamas, el mapa, pues mira, hay dos formas de ir, por aquí, por la raíz, vale, para pasar a esta cueva, porque hay un acantilado, y ahí arriba saltando con el caballo, pero yo prefiero saltando con el caballo, porque la raíz aún tiene que estar más rato, y el caballo va a llegar a sobrar, va a hacer dos saltitos y llegáis, vale, veis esta hoguera de la que pone, de estos llamas, vale, y vais aquí, vale, os ponéis un marcado de ahí, más o menos, y venir, pero aquí yo no lo veo por la raíz, yo me veo más fácil el salto, vale, porque si tienes que morir, va a morir igual en el salto, y nada, chicos, ya habéis visto cómo conseguí este accesorio, y cómo es la cueva, dónde está, y nos vemos en el siguiente, un abrazo a todos, y hasta el siguiente vídeo.